Sean bienvenidos a una nueva edición de Alberto Maucó presenta El entretenimiento que todos estaban esperando al mejor estilo de la nueva era Donde tu pantalla cobra vida Un espacio acompañado de celebridades, influencers, invitados especiales, curiosidades, lo más trending y mucho más Transmitido desde la hermosa ciudad de Miami Hoy tendremos un programa muy especial Alberto Maucó presenta Y con ustedes Alberto Maucó Hola bienvenidos a una nueva edición de Alberto Maucó presenta edición especial desde Ciudad de México Y hoy tenemos el honor y tenemos la dicha y la felicidad de recibir a un invitado muy especial Un invitado que definitivamente ha marcado la pauta en toda Latinoamérica Es creativo, productor, empresario y por supuesto a través de todas sus producciones Hay un antes y un después de todas las cosas que ha hecho No solamente en este hermoso país de México sino en muchos países Sea bienvenido al señor Luis de Llano Maestro ¿Cómo le digo? ¿Maestro o Luis? ¿Cómo te digo? ¿Alberto o Albert? No, Alberto ¡Alberto! ¡Alberto! No, que sea diferente Pero al hablar de Luis de Llano es como decir ¡Wow! Estamos hablando con Luis de Llano Bueno, es que hay un Luis de Llano que era mi padre, que era el mero mero Él fue el que organizó y hizo toda esta historia Porque él fue fundador del Canal 2 Increíble En el 50, 55 más o menos por esa época que empezó la televisión en México Él y don Emilio Azcara Gavida Orreta fundaron el Canal 2 Que muy pronto se volvió Telesistema Mexicano que era el 2, el 4 y el 5 Y es una historia maravillosa la de cómo empezó la televisión en México Pero cuando miras atrás y dices ¡Wow! Todo lo que he recorrido ¿Qué significa para Luis de Llano en este momento todos esos trofeos del pasado? Bueno, mira, yo creo que tuve la suerte de vivir la época de oro de una televisión musical Que era maravillosa, ¿no? Todo lo que fueron los... Bueno, parte... Los 60 al principio tuvo que ver porque yo estaba afuera estudiando y trabajando en Estados Unidos Pero ya los 70, 80, 90, 2000 fueron las épocas doradas de la televisión Porque había programas musicales en la mañana, en la tarde, en la noche Había concursos de Oti, había entregas de premios, había, bueno... De todo, súper activo, ¿no? México se volvió el trampolín del lanzamiento de todo artista hispano, latinoamericano O que venía hasta de fuera, ¿no? Había veces que nos mandaban artistas de Estados Unidos constantemente Y yo tuve la suerte de esa época de ser productor y director De muchos programas musicales con todos los que venían de fuera Y creo que ahí es donde empezó mi carrera a desarrollarse más que nada En el año 71 hicimos un festival de rock con 250 mil personas que fue a Bándaro No hubo... Es la primera reunión de más de 250 mil jóvenes por razones no políticas, número uno Así es Número dos, no hubo un asalto, un robo, una violación, una pelea Número tres, la música pues no sonaba muy bien porque se iba a la luz a cada momento Y el reparto no eran estrellas muy conocidas, eran grupos locales Pero cambió un antes, un parteaguas de un antes y un después en la música rock en México Que gracias a eso se expandió ¿Sabes qué? Que aquí una de las notas nos dicen, esta persona nos lo comenta desde Monterrey ¿Cómo hace un Luis de Llano cuando empieza la revolución del rock and roll Y un día te envían a Texas? Bueno, es que cuando yo me decía... Te envían a Texas y dice, Luis, sí, te envían a Texas Dice, ¿sabes qué Luis? Ya vas a rock and roll, usted se me va a Texas Bueno, lo que pasó fue que yo me enamoré del rock and roll cuando mi madre me llevó a mi primer concierto de rock and roll Que eran un deportivo israelita donde tocaban los Teen Tops, los Red Devils, los Crazy Boys Entonces yo me quedé enamorado del rock and roll Me conseguí un banjo que tenía mi abuela, le puse unas ligas, le puse un micrófono y una grabadora Y yo ensayaba en la escalera de mi casa fingiendo que era yo un rockero Entonces mi madre por fin me compró una guitarra eléctrica de esas antiguas tejanas ¿Te acuerdas que eran increíbles? Pero no de yoyitos, sino que tenían una especie de forma así Y entonces me entró y hice, pues como todas las colonias, hice mi grupo de rock and roll Se llamaban los Spitfires Nadie entendía qué quería decir Spitfires porque empecé a los Escupefuego Entonces empecé a tocar como todo rock and roll en las fiestas, tocábamos en los programas de radio Y entramos a un concurso Y mi hermana Julissa era la única solista mujer de un grupo de rock Increíble Que año más o menos Estamos hablando del 59-60 Sí, no había llegado la revolución de los 60 todavía Entonces grabamos un disco Y yo empecé a andar en giras con mi hermana Para ir para abajo, entonces un consejo familiar Y me dijeron, la vida del rebelde sin causa se acabó Como mi padre dijo Y me mandan al colegio militar a Texas Un colegio militar durísimo Porque era la época de la Guerra Fría Era la época de la crisis de los misiles que estuvo en Cuba Era la época donde había bases militares alrededor de mi colegio Y todos los días explotaba algo que era un avión rompiendo la barrera del sonido Increíble Imagínate, entonces ¿Qué hago yo? A la semana ya tengo mi grupo de rock Tu padre te dice, sabes que te vas a Texas Olvídate del rock and roll Llegas a Texas, lo vuelves a hacer Te vuelves a meter en la música El entretenimiento Y regresas a México ¿Qué pasó en ese momento cuando regresas a México con la industria de la televisión? ¿Empezas a trabajar con tu familia? Yo siempre estuve enamorado de la televisión Porque mi padre, cuando era muy pequeño Trabajaba los domingos, sábados y domingos Le gustaba, aparte de ser director de producción Le gustaba dirigir cámaras Entonces hacía programas sábado y domingos Me llevaba y me sentaba en su regazo A ver cómo hachan los programas Entonces yo tenía ya esa metida en la televisión Cuando llego a la universidad Estudio la carrera de comunicaciones Y tengo la suerte de estar estudiando una carrera Que era para mujeres cazaderas ¿Cómo así? Mujeres cazaderas Y atletas de fútbol americano O básquetbol ¿No era como estudiar eso? No, era una carrera medio barco Como dicen en México Entonces yo así me clavé Porque tenía su propia estación de televisión Su propia estación de radio Y me metí muy de fondo a la estación de radio A la estación de televisión Acabé siendo instructor en el canal de PBS Que estaba PBS Que era Public Broadcasting Television O System Y luego trabajaba yo de camarógrafo en un canal O me mandaban los veranos a un canal A ser operador de videotape A ser camarógrafo O sea, recorrí todos los puestos Que te puedas imaginar desde abajo O sea, que nadie en este momento te puede decir No te pueden echar historias Como dicen No, porque digo Obviamente en ese momento Las cámaras eran unos monstruos Como estas cosas maravillosas Ahora que son 4K, 8HD O no sé qué Hasta con el teléfono Se pueden hacer películas Y todo No puedes hacerlo todo Ahora estos esquemas televisivos Del entretenimiento Viene la innovación Esta pregunta tan Digamos tan incómoda ¿La televisión tiene tiempo de caducidad? O es una crisis que lleva la televisión Versus las redes sociales ¿Qué piensa Luis de Llano Que ha vivido el antes y el presente en este momento? Yo creo que la televisión siempre va a existir ¿Por qué? Porque hay una televisión doméstica Que necesita la gente Siempre habrá el partido de fútbol La entrega de premios Siempre habrá programas que son en vivo Lo que pasa es que la televisión cambió La forma de verse, de hacerse y de venderse A ver Entonces al cambiar de esta forma Ya los equipos empiezan a cambiar Se vuelven mucho más compactos Pero también las audiencias empiezan a cambiar Claro En México vivimos de 4 canales muchos años Después de 5, después de 6 Ahora tenemos 200 Entonces ya lo que pasó es que la gente brincó De ver un canal que sigue siendo visto Por mucha gente que no tiene los recursos quizás De poder pagar los datos del streaming O de poder contratar a una compañía de cable Sigue viendo la televisión abierta La televisión abierta sigue alimentando A la familia mexicana de mucha información O de muchos programas Porque las novelas Pues ahora son películas Ahora lo que está de moda Cuando tú dices Ah es que Netflix Son películas Chiquitas pero películas Y se filman como películas No son el videotape Que tienes cámara 1, cámara 2, cámara 3 Sino que se filman con técnica de cine Y el lenguaje también es lenguaje cinematográfico Entonces ahí cambió completamente todo Claro Ahora que va a pasar Que a la larga La tecnología misma hará Que empresas network tan importantes Como Televisa o Azteca O los demás Serán plataformas Claro Y tendrán dentro de ellas mismas Tu programación hecha Que tú podrás programar En la manera que tú quieras Claro Y por otro lado Esta apertura Que también es Se puede utilizar para gente muy irresponsable Porque cualquiera puede coger un celular Decir cuatro historias Que no lo están De alguna forma Fiscalizando Y puede utilizar las redes sociales Para hacer tonterías Como también Es una plataforma Que Ya los talentos Ya no dependen tanto De esas grandes plataformas Como Justin Bieber Que soltó un video por YouTube O como actores Que se han convertido en productores A través de sus plataformas digitales Luis Definitivamente eres el protagonista De varias generaciones Timbiriche Fresa con crema Microchip Por mencionar algunos ¿Cómo surge esa idea Y la fórmula De crear esos grupos musicales Que fueron llamados Productos plásticos Y ahora forman parte De una corriente De la retro manía En ese momento ¿Cómo se le ocurre Al gran Luis Ayano Hacer todos estos grupos? Pues mira Yo no estuve solo en la creación Voy a ser honesto Qué humilde decirlo Yo soy quien soy Gracias a la gente Que encontré en el camino Ah mira Y yo creo que los Los verdaderos talentos Eran como Miguel Ángel Con el David ¿No? Ya estaban dentro de la piedra Era cuestión de que los esculpieran Nada más Porque todos te relacionan Con su grupo a ti Porque yo era el productor Ejecutivo de sus shows Yo era el productor Director de muchos De sus especiales Y porque yo hacía La promoción de ellos mismos Yo escogía muchas veces Las canciones Con los No soy productor musical Pero escogía los temas Escogía los castings Escogía los shows Armaba los espectáculos Entonces En esos momentos Televisa Logró crear Una especie de Establo de talento Vamos a llamarlo Establo Como los boxeadores Van a Pero creó Crear artistas Porque necesitábamos Crear artistas Para llenar la programación Entonces hacíamos grupos Para de los grupos Sacar solistas De los solistas Los volvíamos actores De los actores Los volvíamos en una telenovela Entonces hacíamos Un grupo Del cual salía Un artista Por ejemplo Andrea Legarreta Que ahora es una conductora Muy famosa Estuvo en varias novelas Con nosotros Eduardo Capetillo Que también estuvo En varias novelas Alejandro Ibarra Hermano de Benny Ibarra También estuvo en varias Sasha Talía Mariana Garza Bueno Todos Todos empezaron ahí Picando piedra Y poco a poco Evolucionaron Yo creo que Paulina Rubio Pues también en un momento Rompió los esquemas Pero era parte De todo este asunto Hice una novela Con Paulina Rubio Que se llamaba Baila conmigo Era de los 60's Increíble Imagínate Ellos todos vestidos De los 60's ¿Qué año fue esa novela? Eso fue el año En la 94 Más o menos 94 95 Par de años atrás Gracias Porque Eras un chico Eso lo pasaban De refrito Como dicen En Venezuela En Argentina En Colombia Todos nos criamos Con esas telenovelas Del Luis de Llano Hablando de esas cosas Me preguntan acá Desde Miami Justamente La historia Detrás de Estas novelas Musicales Alcanzar una estrella ¿Cómo fue esa evolución En ese momento Ese género Bueno Fueron muchas Muchas novelas Que también El señor Luis de Llano Fue uno de los precursores De eso Bueno Te diría que yo odiaba Las novelas Por lo que ya te dije Que trabajaba yo Viendo novelas El fin de semana Y eran Hijo de unos dramas Corona de lágrimas Gutierritos Una serie Entonces yo cuando Estaba en México Dije vas a hacer Una telenovela Dije no Yo no voy a hacer novelas Son iguales Todas las novelas Son el rico El pobre La mujer Coja Jorobada Prostituta En busca de su padre No existían Las narconovelas Como hoy en día No, no Que van a existir No podías En eso La censura Era muy cerrada Entonces Entonces yo dije Bueno Acepto una novela Con la condición De que me dejen cambiar Algunos conceptos Del contenido Primero hay diálogos Que me chocan Porque siempre hay alguien Que está escuchando Por detrás O llamadas telefónicas Eternas Donde se dicen las cosas No, yo lo que quiero Es cambiar Toda una página Del guión Con una canción Ah mira Entonces creo Quiero cambiar El concepto De eso Una narrativa diferente Y quiero hacer Una novela juvenil Que se identifique Con una juventud Que sueña Con ser estrella Que sueña con los escenarios Que sueña lo que pasa Backstage Backstage Perdón Y lo logramos Porque hicimos Alcanzar una estrella Uno Que era una copia La verdad De Stars Born La película famosa Aquella de Julie Garland Increíble Y después hubo ya Mil versiones más Entonces cuando Hacemos alcanzar una estrella Logramos encontrar Esa identificación De que la familia Se sentaba A ver una novela Juntos Y gran reparto Que tenían allí Una cantidad De jóvenes Increíbles Pero se volvieron Increíbles Pero al principio No eran nadie Ahí viene una pregunta Que justamente Nos preguntan Desde Madrid Ahorita Y también Nos lo preguntaron Desde Puerto Rico También Que lo sigue mucho Usted Maestro Definitivamente México es Hollywood De los latinoamericanos Y definitivamente Ha sido el caso De Ricky Martin Miguel Bosé ¿Qué ha significado Para usted Ver esas personas Que llegaron aquí Sin ser conocidos Y después convertirse En el boom De los boom En el mundo Del entretenimiento Para mí es muy satisfactorio Conocer un Ricky Martin Que estaba primero aquí Y después de estar en menudo Estaba haciendo una obra De teatro Yo lo contrato Para una novela Que fue alcanzada En la estrella 2 Increíble Y empieza conmigo A trabajar Y hasta el día de hoy Todavía cuando llega Nos habla para saludarnos De acordarnos Es decir Un Ricky Martin Que está en un grupo musical De pronto se queda solo Y se le pierde el norte No sabe a dónde ir No sabe a qué se va a dedicar Sacaba en México Vivir Hacía una obra de teatro Con Angélica Vale Y yo lo llamo Para hacer esta novela Y me funciona muy bien Hasta una película Hice con él después Increíble Y aparte lo apoyo En hacer discos O digamos Un Miguel Bosé Pues Miguel Bosé Desde que llegó a México Eso fue a principios De los ochentas Y yo empiezo A hacer todos sus videos Cuando llegó Miguel Bosé Yo hacía todos Sus especiales Todos sus videos Todas las locuras ¿Cómo llega él? ¿Cómo llega con un tema? Él llegó con Linda Recuerdo que la canción Era Linda Y él llegó Muy apoyado Por su disquera A México Creo que no estoy Acuerdo el nombre De la disquera Pero empieza A revolucionar Y a cambiar Luego llega Mecano Entonces México Se volvió El paraíso De los grupos rockeros Claro Que venían de Europa O que venían de Estados Unidos Después de la época disco Que hasta los discotequeros Los tuvimos aquí Claro Aquí tuvimos a todos A todos Y no solamente En la industria musical Sino todos los actores Querían venir a México Todos los cantantes Todos los productores Directores Y yo creo que Definitivamente México Es la gran plataforma Para todos los latinoamericanos Que queremos Pues lo sigue siendo Todavía muchas cosas Pero desafortunadamente La competencia ya es voraz Sí La competencia De lo que ya está haciendo La televisión En Estados Unidos Con todo lo que es Telemundo Lo que están produciendo En Telemundo Lo que producen en Univision Y luego lo que hacen En Venezuela Lo que hacían en Venezuela Que ven las novelas Venezolanas maravillosas Unas mujeres bellísimas Lo que hacen en Colombia También muy bien En el Perú También estaban haciendo En el Perú Están haciendo mucho también En Brasil Hacen las mejores novelas Y en Turquía Te voy a contar de Turquía Yo tenía una novia turca Que fue Miss Universo Y a ella le gustaba Alcanzar una estrella Y le gustaba un grupo Que se llamaba Garibaldi Que teníamos nosotros Y me acuerdo Que me decía ella Que veía las novelas mexicanas De Alcanzar una estrella Y que veía también A Garibaldi Y bueno Ahora los turcos Pues están exportando Pero con unos presupuestos Increíbles Si vamos al pasado ¿Qué cambiarías? Pues mira Yo del pasado Me gustaría volver A regresar al pasado Tenemos un libro Que se llama El Orbis En el que puedo viajar Al pasado Y pero actuar Interactuar Pero nada más virtualmente No personalmente ¿No? Hay cosas del pasado Cambiarías algo ¿Cambiarías algo? Pues yo no sé Si cambiaría De alguna forma Nada de la historia No se puede cambiar Decirla Pero sí cambiaría mucho Cosas que pudiera yo Afectar en el sentimiento De la gente Creo que estamos perdiendo Con el futuro Y con el presente Mucho de nuestra sensibilidad Artística Estamos necesitando mucho De nuestra humanidad propia Nos ha perdido mucho Antes éramos menos Convivíamos Y ahora somos demasiados Y ahora de repente Antes éramos Quizás teníamos más Más apoyo familiar En las cosas Ahora somos más independientes Y más solos Yo creo que hay una soledad online Que nos está afectando Muchísimo a todos En este momento Bueno, maravilloso es todo Lo que nos ha contado Lamentablemente El tiempo se nos está agotando Yo creo que Maestro Tenemos mucho Luis de Llanos Para escuchar Pero No te vas a escapar De nuestro concurso Que son preguntas Que te hacen tus seguidores Pero el juego es muy sencillo Te vamos a hacer una pregunta Y vas a responder Lo que te venga a la cabeza Así ¿Estamos listos? Sí Ok, listo para el juego El ping pong con Luis de Llano Ahí no va ¿A qué le tienes miedo? Al tsunami ¿A qué le tienes alegría? A la vida ¿Con qué estás comprometido? Conmigo mismo ¿Mujer? Las que tengo La que tengo actualmente ¿Te han roto el corazón? Pues Aunque no lo aceptes Sí Varias veces ¿Cómo lo superaste? Pues Apretándome Así como que Dice Sufriendo Y sacando adelante Más nunca llorando ¿Qué no volverías a hacer? No volvería a hacer Otro concierto Como el de Avándalo No, ya no Te ibas a matar iPhone o Samsung iPhone ¿Cuál es el contacto Del mero mero famoso Que tienes ahí en el WhatsApp? ¿Algún contacto De un famoso Que tengas allí Que sabemos que tienes muchos De mi mujer Buena respuesta Vamos ahorita Lo vamos a llevar Para que nos vea El contacto De Miguel Bosé Enrique Martín Y todos ¿Instagram o Facebook? Facebook ¿Reggaetón o rock and roll? Rock and roll Toda mi vida Dinos Tres países latinos Que te gusten muchísimo Me gusta mucho Me gusta mucho Brasil Me gusta mucho Chile Aunque no lo creas Y me gustaría mucho Por eso Costa Rica Ah, muy bien Si viajamos al pasado Imagínate que vamos al pasado Treinta años atrás ¿Qué no volverías a hacer? Bueno, treinta años atrás Es poco Podríamos decir más Pero treinta años Déjame rápidamente Porque qué pasaba Hace treinta años Estamos en noventas ¿No? Noventas Sí estaríamos ¿Qué no volverías a hacer? No, no volvería A enfermarme de cáncer Oh Bueno, yo no lo puedo evitar Mira Pero me salvé Y me operé Y me salvaron Y creo que fue Pero Yo creo que trabajaría menos Usted Trabajaría menos Yo creo que el cáncer Se lo causa a uno mucho Cicosomáticamente Increíble Porque la mitad es el estrés Que tú tienes Y la otra mitad es el editario O de alguna forma Es una cosa genética Gracias por ese consejo Porque yo trabajo muchísimo Escuchen, escuchen Del maestro Una última pregunta Y no menos importante Que el resto Viajamos al futuro Así como el libro Que tienes allí Que después nos contarás Vamos al 2030 En ese 2030 Tenemos una revista Donde En la revista Está tu cara ¿Cuál es la revista? ¿Qué dice el titular? Arriba ¿Y qué dice Luis de Llano? 2030 La revista es virtual La revista Obviamente Ya es un holograma Porque ya el papel La revista Ya existen de otra forma Ya no es una proyección Es una proyección Que puedo hacer Como en Star Wars Número uno Si sale mi foto O sale acerca de Luis de Llano La hizo otra vez Yo quisiera haberle repetido El éxito Lo volvió a hacer Luis de Llano Nos volvió a sorprender ¿Y cuál era la última? ¿Qué dice Todo el contexto? ¿Qué dice de Luis de Llano? Dice Pues la verdad Luis de Llano Millennial Trasnochado Que busca nuevamente La felicidad Bueno maestro Muchísimas gracias Por haber compartido Aquí en Alberto Maocó presenta Sabemos que estás muy ocupado Entre tantas cosas Sabemos que tienes un libro Varios libros Varias producciones De verdad que en nombre De todos los latinoamericanos Estamos honrados De tener un gran líder Como es usted Y hombre Le deseamos todo lo mejor Y que siga Luis de Llano Creando Produciendo Y haciendo rock and roll Y todo lo que le venga En mente Te agradezco Espero que el día Que tenga yo un programa Te pueda invitar Que platicemos también De cómo ves tú el negocio Muchísimas gracias Maestro Bueno esta ha sido una entrevista Edición especial Desde Ciudad de México Con uno de los grandes Productores Creativos Y por supuesto Gran ser humano Luis de Llano Así que les invitamos A que nos sigan sintonizando Y nos vemos a la próxima